Bien, hasta ahora vamos con información en vivo. Se realiza la auditoría de predespacho de las máquinas de votación que serán utilizadas en los comicios del próximo 20 de mayo. Asdrúbal López tiene la información. Adelante. Así es, Jocelyn. Muy buenas tardes para ti, los amigos de Venezolana de Televisión. En efecto, continúa el cronograma electoral. El día de hoy, la directiva del Poder Electoral realizó la auditoría de predespacho de máquinas de votación. Vamos a estar escuchando palabras de Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Pocas horas para este proceso electoral del 20 de mayo. Queremos hacer un recuento de cómo van nuestras actividades. Como ustedes bien saben, estamos en el día de hoy aquí en el Galpón de Mariches haciendo la tradicional e importante auditoría de predespacho. Quiero, sin embargo, hacer algunos recordatorios. En primer lugar, tenemos este 20 de mayo, vamos a tener 14.638 centros de votación con 34.143 mesas en todo el país. Este domingo se escoge un cargo presidente de la República, 251 cargos para las elecciones de legisladoras o legisladores a los consejos legislativos estadales. Hasta el momento hemos realizado todas las auditorías tal como ha estado planteado en el cronograma electoral y tal como lo hemos hecho en los últimos años. Nos queda para el día de hoy, como dije, estamos que está en proceso la auditoría de predespacho. Hemos hecho la auditoría del registro electoral, la selección para el servicio electoral obligatorio, la auditoría de los cuadernos de votación, tanto del exterior como a nivel nacional, la auditoría del software de las máquinas de votación, la auditoría del software de totalización, la auditoría de archivos de máquinas de votación, la auditoría de datos fase 1. Nos queda todavía la auditoría de la puesta cero de los centros nacionales de totalización, la auditoría de telecomunicaciones que se hace el día sábado, por supuesto la verificación ciudadana y las auditorías de telecomunicaciones el día después de la elección, así como la auditoría de datos de las electoras y los electores. Para todas estas auditorías han participado todos los partidos políticos que están en el proceso electoral, el Partido Socialista Unido de Venezuela, Avanzada Progresista, el Movimiento al Socialismo Más, Movimiento Ecológico de Venezuela, MOVEP, ORAS, PCB, Movimiento Político Alianza por el Cambio, COPEI, Unidad Popular Venezolana, Unidad Política Popular 89 y el Grupo de Electores y Electoras Alianza por el Cambio. Asimismo recordamos una vez más que en la mayoría de todas estas auditorías nos han acompañado el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y además de eso grupos de observación electoral nacional como es la Red de Observación Electoral, Asamblea de Educación, Fundación Un Pueblo Digno y Proyecto Social. Para el día de hoy, lunes, que ya nos queda realmente esta semana, unos pocos días para el día de la elección, podemos decir con gran tranquilidad y con mucha seguridad que el cotillón electoral y el cotillón tecnológico está ya en las regiones. Todo el material que tiene que ir para las mesas electorales se encuentra en los almacenes regionales del Consejo Nacional Electoral. El cotillón electoral para el exterior, como ustedes bien saben, salió con una gran anticipación, ya se encuentra en todas nuestras sedes diplomáticas donde tenemos centros de votación. Martes y miércoles vamos a hacer el despliegue radial del cotillón electoral y el cotillón tecnológico. El jueves vamos a tener una prueba de conectividad y el viernes, como ustedes muy bien lo saben, tenemos la instalación y la puesta a cero de las mesas electorales y de las máquinas de votación. Instalamos las mesas de votación el día viernes y con eso estamos completamente tranquilos y completamente listos para el domingo la constitución de las mesas electorales, tal como corresponde de acuerdo a la ley, para abrir a las seis de la mañana. Estamos en proceso de capacitación a los miembros de mesa, así que les recordamos a todas aquellas personas que salieron sorteadas y sorteados para hacer el servicio electoral, les recordamos que es obligatorio y que deben asistir a los centros de capacitación que están en la página del Consejo Nacional Electoral para que se capaciten y vayan el viernes a la instalación de las mesas electorales y el domingo a la constitución y atender la mesa electoral para el evento. Les recordamos a todos y todas que pueden mandar un mensaje de texto al 2637-0800-VOTEMOS, pueden llamar para averiguar si salieron sorteados como miembros de mesa y si no, pueden meterse en la página oficial del Consejo Nacional Electoral www.cnv.gov.ve. Así que les recordamos a todos y todas que es un deber constitucional servir, hacer el servicio electoral, puesto que es obligatorio y tienen todavía la oportunidad para irse a capacitar. Asimismo, también queremos hacerle un llamado a las organizaciones con fines políticos para que hagan la carga de lo que son las credenciales para los testigos. Ellos no saben, esto es algo que corresponde a las organizaciones políticas, a los partidos políticos, que ellos deben ir a la página del Consejo Nacional Electoral, bajan la credencial, la imprimen y la deben llevar a la Junta Municipal para que pueda ser sellado. Tenemos los registros de este proceso de acreditación de los testigos por parte de las organizaciones políticas para lo que hemos hecho en otras oportunidades, tenemos unas estadísticas muy bajas. Así que les hacemos un llamado para que acrediten a sus testigos y no lo dejen para última hora. Todos los partidos políticos, no es que uno tiene más que otro, todos tienen una carga muy baja en lo que es la credencial de los testigos para las mesas y para todos los ámbitos donde les corresponde. Y eso es responsabilidad de las organizaciones políticas. También les queremos recordar que la campaña termina el jueves 17 a las 12 de la noche y hasta el jueves también vamos a tener las ferias electorales. Queremos recordar asimismo también a las electoras y a los electores que también es su responsabilidad para que busquen la información de los candidatos y candidatas de su preferencia, cuál es la posición en boleta, para eso pueden asistir a las ferias electorales, se pueden meter a la página del Consejo Nacional Electoral y ver cuántos votos tiene que emitir, cómo es la boleta en su circunscripción e irse lo más preparado y lo más preparada para que hagan la escogencia de sus candidatos y candidatas de su preferencia por las organizaciones políticas de su preferencia. En estos últimos días de la campaña también queremos hacer un llamado a los partidos políticos y a los medios de comunicación para que la campaña siga transcurriendo en un paz de tranquilidad y de paz que tienen la oportunidad para hacer su oferta electoral. Y los medios de comunicación en especial, como lo hicimos y se los recordamos en la visita que es que el Consejo Nacional Electoral que le hicimos a cada uno de los canales nacionales que es también responsabilidad y parte de lo que significa mantener un clima de paz y de tranquilidad para que a fin de cuentas el domingo las venezolanas y los venezolanos puedan ir y ejercer su sagrado derecho al sufragio. Con muchísimo gusto vamos a responder las preguntas. Se da inicio el ciclo de preguntas y respuestas con Azdrú Algrafe, venezolana de Televisión. Buenas tardes. Con respecto a las auditorías, entiendo que se han realizado entre 14 y 15 auditorías. Es bien sabido también que en estas auditorías participan los representantes de las organizaciones políticas. Quisiera conocer si ha habido alguna novedad reportada por estas organizaciones políticas. Y con respecto también al acompañamiento internacional, quisiera conocer, ya sabemos que se encuentra una comisión del CELA acá presente en Venezuela. Quisiera conocer hasta qué fecha se estarán recibiendo todas estas delegaciones y las posibles postulaciones también de nuevos acompañamientos. Mira, de las auditorías, como dije, han transcurrido con una gran tranquilidad, sin mayores novedades, las inquietudes y las observaciones que han surgido en esas auditorías o de lo que ellos han querido, le hemos hecho seguimiento, le hemos dado respuesta. Las actas de estas auditorías, quiero recordar, están en la página colgada, en la página del Consejo Nacional Electoral, en la página oficial, de manera tal que pueden ver y pueden observar cómo todas estas organizaciones que han participado, las han firmado, al igual que los observadores nacionales y todos los participantes, sin grandes novedades. Recordemos que está en funcionamiento también la Comisión de Alto Nivel de Seguimiento del Cronograma Electoral, que también donde están todas las organizaciones políticas que están participando en este proceso electoral y con ellos nos hemos mantenido en permanente conversación y en permanente intercambio de todas las inquietudes que ellos puedan haber y también a ellos les hemos dado respuesta oportuna. En cuanto al acompañamiento, el CELA ha estado en todas las auditorías, ha venido para cada auditoría, ellos tienen ya desde que comenzamos hace como un mes y medio, casi dos meses viniendo, vienen, atienden a la auditoría y luego salen. El programa de acompañamiento se inicia el día miércoles, cuando las delegaciones ya masivamente comienzan a llegar y vamos a hacer la inauguración tradicional que siempre hacemos el día jueves 17, cuando ya todas las delegaciones estén aquí. Terriz Merchan, Globovisión. Buenas tardes, rectoras, rector. Mi pregunta está enfocada con respecto a lo que ha sido hasta ahora el desarrollo de la campaña y a algunas denuncias que han presentado representantes del comando de campaña de Henry Falcón ante el Consejo Nacional Electoral, que han indicado un supuesto ventajismo con respecto al uso de los medios de comunicación por parte del candidato a la reelección, Nicolás Maduro. Quisiera saber si ustedes habrían ya evaluado eso, pese a que la campaña aún no ha terminado y ustedes están en constante evaluación. Y otras preguntas están orientadas básicamente a aclarar dudas a los electores. Una de ellas tiene que ver con ratificar el procedimiento que deben cumplir los venezolanos en el exterior para ejercer su derecho al sufragio. También ratificar el procedimiento para el registro de las personas que vayan a participar como asistentes de las personas con discapacidad que tengan problemas para ejercer el derecho al sufragio. Antiguamente se hacía este registro en el sistema de información al elector. Ratificar cómo se va a hacer en esta oportunidad y si tiene tal vez algún balance con respecto a la capacitación hasta ahora de los miembros de mesa y si pudiera estar vinculado tal vez la poca presencia que hasta ahora han tenido con respecto a algunos llamados que sectores han hecho a la asistención. ¿Y su posición al respecto? Mira, comienzo por este último. No hay nada fuera de lo normal con la capacitación. La gente es más. Estábamos comentando también que por el contrario, la gente está asistiendo y eso creo más bien que se debe a la gran conciencia que tiene la gente que sabe que a través de las campañas a lo largo de todos estos años que hemos venido haciendo para que se entienda que esto es un servicio electoral que es obligatorio y es constitucional. Entonces la capacitación está transcurriendo normalmente y como siempre nosotros hasta el último minuto vamos a estar haciendo un llamado, no es nuevo para que las personas se vayan a capacitar. Esto es parte de la rutina de lo que nosotros siempre hemos hecho. En relación con el uso de los medios de comunicación, lo hemos dicho en varias oportunidades, lo conversamos también con la Comisión de Alto Nivel, así como lo hicimos con las televisoras nacionales, que las televisoras nacionales deben, por todos los medios, deben, y eso lo insistimos nosotros grandemente, en que deben, sobre todo en estos últimos días de campaña, buscar el equilibrio en la cobertura de las campañas, de los candidatos, todos los candidatos. Tienen que buscar la manera que la cobertura, tanto en los noticieros como incluso en su programación, todo lo que ellos puedan hacer contribuyan también a un mayor equilibrio. Las denuncias que hemos tenido las estamos procesando de manera tal de darle la respuesta, pero hemos venido tomando, digamos, en consideración, hemos hecho las medidas que hemos tenido que tomar cuando lo hemos considerado. Pero básicamente ahorita es muy importante que la cobertura se haga de manera equilibrada, con todas las actividades de los candidatos que están en la contienda electoral. El procedimiento en el exterior es normal, como siempre, que es el mismo en Venezuela. La electora o el elector va a su mesa de votación con su cédula de identidad aunque esté vencida. Este es el principal procedimiento que hay. Todo lo demás es, bueno, en el exterior es un voto manual y se sigue el procedimiento como siempre se ha hecho. En relación con las personas con discapacidad, muy importante esa pregunta que hiciste. Nosotros hemos estado con una campaña especial, no solamente por las personas con algún tipo de discapacidad, le hemos pedido también a los medios nacionales que nos apoyen y que le den y colaboren también con la ciudadanía en relación a información, que es muy importante. Una es, que las tenemos en todos los afiches, cómo es el tratamiento y cómo es el voto con las personas con algún tipo de discapacidad. Ahí está la información, les hemos pedido que la difundan. Y la otra es justamente, son dos informaciones más. Uno es cómo se hace para, cuando no hay un miembro de mesa principal, cómo se constituye la mesa, cómo lo suplente, cómo es ese procedimiento. Se van a la mesa contigua, se van a los centros, si no existen allí, se van a los suplentes del mismo centro de votación. En fin, toda esa cadena que está, y la estamos colocando en la mesa electoral para que todos los ciudadanos y las ciudadanas que estén en la constitución de la mesa sepan cuál es ese procedimiento que está en la ley, en el reglamento, en las normas. Y además de eso, vamos a enviar, para reforzar, vamos a enviar una circular, la Junta Nacional Electoral, para recordarle a los miembros de mesa que lo tienen en el manual, pero de todas maneras le recordamos cómo es que se hace la incorporación de los miembros suplentes a una mesa electoral cuando un principal falta. Asimismo, también le hemos puesto un interés especialísimo a lo que significa el voto con acompañante. Eso es un procedimiento que está establecido en la ley, está en el reglamento, están en nuestros manuales, están en las normas que nosotros tenemos y vamos a hacer también una circular para recordarle. Y está un afiche en la mesa para que las personas los recuerden y sepan y extremen las medidas con lo que significa el voto con acompañante. Es de ley que la persona que así lo solicita puede, con una persona de su confianza, ir a la mesa de votación, pero una sola persona no puede acompañar múltiples personas. Entonces eso es un recordatorio que es importante y creo que es parte de la responsabilidad de los partidos políticos, de los medios de comunicación y también de las electoras y los electores y los miembros de mesa, tanto como del Consejo Nacional Electoral, velar para que esos procedimientos que están allí se cumplen. Andrea Rondón, ANTV. Buenas tardes. Mi pregunta va en base a la auditoría del día de hoy para saber cómo ha sido, cómo va la distribución de las máquinas de votación en los estados más lejanos para llegar a esos rincones donde es más difícil el acceso, esto en función de la democratización del voto. También conocer un poco cómo podrían definir la participación de las organizaciones con fines políticos en las diferentes auditorías, aún cuando faltando poco tiempo para lo que serían estas elecciones, continúan llamando ciertos sectores a la abstención. Y una última pregunta, ¿cuáles serían las sanciones para aquellas personas que no acudan al servicio electoral? Gracias. Las sanciones son administrativas y están establecidas en la ley. Para aquellos que no acudan como miembros de mesa, están allí, se les aplicarán las sanciones de ley que son sanciones administrativas, son sanciones que se miden por unidades tributarias. El cotillón, como dije tempranamente, tanto el tecnológico como el cotillón electoral está en todas las regiones. Martes y miércoles ya se van los centros de votación. En el exterior, está en el exterior hace ya bastante rato. Los partidos políticos que están participando en el proceso electoral han asistido a todas las auditorías, como se puede ver en las actas firmadas que están en la página del Consejo Nacional Electoral. Esther Llanes, Telesur. Buenas tardes, Presidenta. Quería preguntarle tres cosas concretamente. Lo primero, los acompañantes internacionales están por llegar esta semana. Me gustaría saber un poco más concretamente cuándo van a llegar, cuál va a ser su horario, un poco quién va a venir si tenemos más concretamente un listado sobre ese tema. Y bueno, saber un poco cómo va a ser su acompañamiento en este caso. Luego, también quería preguntarle por el acuerdo de garantías electorales que está este año en proceso a raíz de lo que pasó en Santo Domingo. Quería saber cómo calificaría usted el cumplimiento de este acuerdo de garantías a día de hoy cuando quedan pocos días para los comicios. Y por último, también quería preguntarle por el llamado a la abstención que están haciendo algunos sectores de la oposición. En algún momento usted en rueda de prensa señaló que esto en Venezuela es ilícito. Me gustaría saber si va a haber algún tipo de sanción o algo por parte del Consejo Nacional Electoral para los que llamen a no votar. Gracias. Mira, como dije, las acompañantes llegan el día de mañana. Vamos a inaugurar nuestro plan de acompañamiento el día jueves a las 10 de la mañana. Ellos tienen las actividades que siempre hacemos en nuestro programa tradicional. Ahí se hace un seminario durante todo el día. Vienen todos los acompañantes. Allí se les explica cómo es nuestro sistema electoral, las condiciones que tiene, las garantías que estamos dando, cómo está funcionando, las auditorías. En fin, durante todo el día se les da una serie de... se les entrega material para que ellos también conozcan a fondo lo que es. se establecen las rutas electorales por donde van a hacer ese recorrido. El día jueves continúan con las actividades relacionadas con eso. Algunos tendrán visitas para acá, para el Galpón, para las diferentes unidades del Consejo Nacional Electoral. Tendrán las reuniones que ellos consideran los que vienen en misión, que ya la han venido sosteniendo. La misión del SELA se ha venido reuniendo con los comandos de campaña de las organizaciones políticas. de los candidatos y de los candidatos presidenciales. Y el día sábado viene el despliegue ya hacia las regiones de aquellos que van a cubrir las rutas en el interior del país. Eso es, en términos generales, la programación. Quienes vienen, vienen, como lo hemos dicho, vienen organismos electorales de todas partes del mundo. Vienen también diputados, diputadas, integrantes del parlamento europeo, vienen integrantes de parlamentos latinoamericanos, vienen periodistas, vienen también intelectuales, expertos electorales, académicos, una gran variedad de personas que han venido no solamente a Venezuela, sino que han ido a otros sitios como acompañantes o como observadores de acuerdo a las actividades de cada país. Y en relación al cumplimiento de las garantías, podemos decir, nosotros nos hemos venido llevando y cumpliendo lo que es el acuerdo, el de Santo Domingo, pero también el acuerdo de Caracas, y le hemos hecho fiel seguimiento y fiel cumplimiento a todas las estipulaciones que estaban allí, incluyendo la que nos faltaba, que realizamos la semana pasada con el encuentro con el plan República, fue la última de los acuerdos que estaba allí que todavía no había llegado al momento de hacerlo, lo hicimos la semana pasada. En cuanto a la abstención, queremos recordarle una vez más a la colectividad y a todo el mundo que está prohibido por ley desestimar el voto, y también lo tocamos como punto importante en la reunión de la semana pasada con los medios de comunicación, recordándoles que eso también está prohibido, que esos llamados a desestimar el voto también es responsable de los medios de comunicación si son difundidos o no. Para finalizar, Manuel Cobela, Benevisión. Buenas tardes, rectora, rector. Rectora, esta mañana, previo a la rueda de prensa que usted está realizando en este momento, la oposición llamó a sus seguidores a reunirse en iglesias el próximo domingo 20 cuando se estarán realizando las elecciones. Mi pregunta es si este tipo de reuniones está permitida o podría ser sin problema tomando en cuenta las normas de seguridad especiales y la ley electoral que se debe acatar para ese día de la elección. Y otra pregunta, rector, es si el candidato Luis Alejandro Ratti ya presentó su renuncia al Consejo Nacional Electoral, renuncia a su candidatura. Gracias. Ratti ya renunció, ya la presentó la semana pasada. Y en relación a las personas que quieren ir a la iglesia el domingo, aquí hay libertad de culto y de iglesias y de creencias, las que quieran ir a la iglesia que vayan. Lo que sí está prohibido por ley y que eso es una tradición en la ley electoral venezolana y en nuestro ordenamiento jurídico son las reuniones y manifestaciones ya en los últimos días del proceso electoral. Una vez que termine la campaña, eso están suspendidas las reuniones y manifestaciones. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social la cobertura brindada. Tengan todas y todos buenas tardes. Escuchamos las palabras de Tibisay Lucina, Presidenta del Consejo Nacional Electoral en torno a la auditoría de predispacho de máquinas de votación que serán distribuidos y que fueron distribuidos ya en todos los centros electorales a nivel nacional así como internacional. Destacaba que el cotillón electoral y tecnológico ya se encuentra en todas las regiones donde se estará realizando esta elección. Son 14.638 centros de votación y 34.143 mesas en todo el país. Con esta información despedimos el presente contacto al estudio. Adelante.